Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas al toque Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Gracias por hacer realidad este sueño juntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video